Me sorprendió para bien, y el guión también está muy bien, muy firme, y la actuación, sinceramente, va a sorprender a más de uno. La gente la pasó muy bien y se sorprendió mucho porque no sabían con qué se iban a encontrar, y les gustó mucho la película, estoy muy contenta, se fueron muy sorprendidos porque nos vieron a Sebastián y a mí actuando en lugares que generalmente no se nos ve. La recomiendo porque se van a sentir identificados, porque se van a reír, y porque la película tiene una opinión y una reflexión acerca de la pareja y del amor, y me parece que es lindo verla para compartir o para disentir.